¿Cómo fue? Tu manantial llena mi vida de inquietud ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus labios o tu voz? ¿Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar? Tu llegada, más no sé No sé decirte, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré ¿Fueron tus labios o tu voz? 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 ¿Fueron tus labios o tu voz?